A ver, está con nosotros María Imelda Amesco Agodines. Pase por acá María Imelda. De apellido Amesco Agodines. ¡Rápido! ¡Mira nomás qué calma! Apenas está entrando en actividad. Yo creo que necesita azul, como el de Comodo, ¿verdad? Poner la sangre activa. Hola. Hola, buenos días. ¡Buenos días! Tengo a mi niña que se llama Sestri Reséndiz Amezcua. Ella es mi niño. Se llama Balán. Sí. Balán Ra Reséndiz Amezcua. ¿Sestli? Sestli. Sestli. Sí. Y Balán. Balán Ra. ¿Son sus hijos? Sí, son mis hijos. ¿De qué edad son? Una de 15 y el otro de 12. 15 y 12. ¿Qué más María Imelda? Ay. ¿Qué quiere decir ese? ¡Oh! Es que veníamos a cantar una canción, bueno, mis hijos. Sí. A Filemón. Sí. Filemón es el pavo. Entonces, queríamos ganarnos un pavo, pero nos comentaron que no estaban dando pavos. ¿Cómo no? Ah, ya, dan unos guajolotes, gallinas y pollos. Ah, no, eso sí. En el corral de este negocio, sí hay, sí hay. No, sí. ¿Vivo no le hace? No, no le hace. Yo lo mato. ¡Ah! ¿A mí? ¿A mí por qué? A usted no. Ah, pues es que dijo, yo lo mato. Con tantas ganas que yo dije, ay, mamacita, ya me llegó la hora. Estoy de Michoacán, imagínese, soy de la familia Michoacana. No ande diciendo eso ni en broma, porque es una cosa terrible, de veras, espantosa. No, no juguemos con ese tipo de tragedia que ha caído, plaga, que alimañas tenemos en este país. Ah, no es así. A ver, entonces, María Imelda, váyase para su lugar y mándeme a los hijos para acá. Permítame. Resulta que ella tiene la idea de que sus hijos canten el guajolote Filemón, ¿no? Entonces, y que de esa forma se puedan ganar uno de los cóconos que tenemos ahí atrás, de los huilos. ¿De qué otra forma se les dice? Guajolote, huilo, cócono. Totolas. Totolas, sí. Tundos. Tundos, sí, cierto. Pípila. Pípila, claro que sí. Así que aquí están ya los dos hijos de María Imelda, Cestli y Balam Ra. Sí. ¿Y la canción se llama? Filemón. 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 Con J. No, con F. No, que es que había una caricatura que salía Don Filemón, Metralla y, Filemón, Metralla y Pompa. Sí, Filemón, Metralla y Pompa. Y entonces el dibujante le ponía Jilemón. A ver, bueno, pues, este, que se gana, que se quieren ganar un guajolote. Sí. ¿De doble pechuga? Sí. ¿De cuántos kilos? De cinco sería mejor. ¿De cinco? Para que alcance para todos. Bueno, pues, si cantan bien y a todo dar y nos parece que se lo merecen, cuenten con su guajolote. Orale, arránquense. A mi amigo Filemón, el guajolote, no le gustaba la Navidad. A mi amigo Filemón, el guajolote, no le gustaba la Navidad. Sentistecía cuando sabía. Sentistecía porque sabía que ya lo iban a cocinar. A mi amigo Filemón, el guajolote, no le gustaba la Navidad. A mi amigo Filemón, el guajolote, no le gustaba la Navidad. Sentistecía porque sabía que ya lo iban a cocinar. ¡Bravo! Bueno, pues, yo creo que se ganaron dos guajolotes. ¿Qué van a hacer con el otro? ¿Qué van a hacer con el otro? ¡Qué van a hacer con el otro! Contéstanme, ¿qué? No se sabe. No, pues uno lo van a cocinar y a comer. ¿Cuántos son en su familia? Por parte de mi mamá son... ¿Nomás donde vive? Ah, donde... Pues por eso. ¿Cuántos son? Pues es que vivimos con mi abuelito, con mi tío y mi... La familia... Mi abuelito. De la familia de mi tío son cinco. Mi papá, mi hermano, yo y mi mamá. Oh, pues sí. Apenas dos. Sí. Me faltó el perro. ¡Ah! ¡Ah, tienen perro! Y ahí lo traen. Sí, se llama Afrodita. Es una perrita y se llama Afrodita. ¿Qué edad tiene tu perrita? Dos meses. Ya, muy chiquita, cachorriza. Muy bien. Se ganaron dos guajolotes. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto. A mi papá, Enrique. Está enojado, pero... Es que no me gusta que se enoje. Y quiero... Pues quiero mandar un saludo para ver si se contenta. ¿Y por qué se enojó tú? No sé. ¿Cómo no sabes? Tienes que saber. Pues es que hace rato que llegamos... Este... Bajamos a preguntar si estaban dando los pavos. Y mi papá se enojó porque preguntamos. Y se fue. Pero no me gusta que se enoje. Bueno, pero lo bueno, ¿sabes qué? Mira, una enfermedad o un problema físico, eso sí. Pero el enojo al rato se le pasa. Sobre todo ahora que los ve a llegar con dos guajolotes. Pues el guajolote va a ser él. Si no se contenta. ¿No crees? Les digo que yo las hago llorar. No me fallan. Así que contentate. Igual los va a recibir él con mucho gusto. Y va a decir, ¿qué ocurrencias de estos? Pero mira, funcionó. ¿No? Sí. A todo dar. Anden pues, ¿algo más? No. Adiós. Vayan a llenar con sus lágrimas otra laguna, porque esta es una laguna de pesares, de puros dolores. Un momentito, ¿eh? No, hombre, estamos en una época bonita y hay gente que se pone triste y hay gente que se enoja. Y no hay nada peor que tener a alguien querido, enojado o triste. Debe haber alegría, debe haber fe, debe haber confianza. No más. Y no, feliz Navidad y feliz año. Nada, nada. Salud. Pero con una copa en la mano. Amén. Y salud de buena condición física, ¿no? Sí. Porque también hay gente que se enferma en estos días. Sí. Y no hay peor temporada para ponerse mal, sobre todo de las vías respiratorias. Uy, tienes toda la razón. Fíjate que... Un segundito. Eso precisamente le oí, le escuché decir a una amiga que dijo, bueno, realmente aún teniendo muchos problemas y con todo lo que te pueda suceder, teniendo la salud es magnífico, estás... Pues sí. Intento. Mira lo que dice esta llamada. Sí. Cristina Escalante Espino vive en Coacalco, tiene 79 años. Héctor dice que no los felicitemos, pero aún así les deseo que tengan mucha, pero mucha salud. Ahí está. Ya ven. ¿Qué más puede uno desear como ser humano? Dicha, riqueza, amor, no, salud. Y de aparte de... a partir de ese... Deseo. ...estado de salud, ya viene todo lo que más... Sí, te lo mereces. Bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Mariana Vargas. A sus órdenes, Mariana Vargas. Yo le mandé el libro de vidas en el aire. Ojalá le haya gustado. Ah, claro que sí. Cómo no. Y nosotros te mandamos un paquetito. Sí, muchas gracias. Ojalá la semana que entra pueda ir a verlos. Órale. Para que me los autografíe. Por supuesto, sí, sí, sí. Y si me puede dedicar la canción La Bruja, por favor. Con todo gusto. Y que sigan mucho tiempo más en el radio. Es importante mucho que este tipo de programa, que la radio destaque más que la televisión. Muchas gracias, Mariana. Y yo como periodista se los digo. Yo, a mí me gusta mucho el radio desde que era niña. Y nunca dejaré de escuchar. Va para allá tu canción, Mariana. Muchas gracias. Colega. Fin de año. Igualmente. Gracias. Dios. Vidas en el aire. Es un libro muy interesante que nos mandó Mariana. Y, pues, en correspondencia, nosotros también le mandamos un regalín completo. Pero que va a venir y que vamos a tener el gusto de saludarle por aquí. Y mientras, le pide a... ¿Quién? ¿Quién canta esto a tú? Checo. Mariana. La bruja. Mariana. 6.57. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve a hacer una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me sienta en sus piernas y me empiezo a borger. Y dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparla usted. Yo me encontré con la bruja. En el medio de la sabana, en el medio de una sabana, yo me encontré con la bruja y mamá dijo que me iba a meter en la barriga una iguana. En la barriga una iguana, y loco me iba a volver a ir mamá. Escóndete, Chepa, y escóndete, Andrea, que ahí anda la bruja como se vea. Escóndete, Chepa, y escóndete, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Y dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparla usted. ¡Ahora sí, maldita bruja! Ahora sí, maldita bruja, ay, mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, ahora que acabes con él. Ay, anda la bruja, me lleva a su casa, me vuelve a hacer la llorada, me agarra la bruja, me lleva al cuartel. Ay, si me da de comer, ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparla usted. ¡Ahora sí! ¡Arriba los guajolotes! ¡Arriba!